cómo conseguir un caza en gta 5 si quieres conseguir un caza un caza en gta 5 es sencillo yo te voy a explicar cómo lo puedes hacer vale en el modo historia ya lo que tienes que hacer de aquí ya tienes que venir primero a la base militar que es esta de aquí te voy a enseñar la localización para que sepas dónde es estaría aquí vale ahí está voy a alejarte un poquito el mapa para que te hagas una idea dónde vale es aquí una vez que estés aquí te voy a dejar dos trucos para que puedas entrar mira el primero que dejar en la descripción de este vídeo es el d el del helicóptero para que logres entrar con más facilidad aunque te lo van a tirar vale seguramente te rompan el helicóptero que te voy a decir también el número para que sepas cuál es es 1 9 9 9 2 8 9 9 6 3 3 eso lo tendría que marcar en el teléfono y ya tendrías el helicóptero y ahora cuando tienes el helicóptero marcaría otra vez otro truco que es el de la invencibilidad es decir durante cinco minutos eres invencible sería 1 9 9 9 7 2 4 6 5 4 5 5 3 7 ahora durante cinco minutos eres invencible entonces simplemente yo no voy a hacer para que el vídeo no se te haga muy largo coge ahora el helicóptero como eres invencible entras dentro de la base militar busca el caza y simplemente te monta y ya está